¡Hola cuties! Lo sentimos mucho porque no hemos podido grabar, pero ahora sí ya les traemos el primer video del 2015 y les vamos a enseñar todas las tendencias que vienen para este spring, para la primavera, para los primeros tres meses del año y también un poquito de lo de verano. Les traemos los colores, les traemos los peinados que van a estar de moda o de tendencia, la forma de que tienen que tener tu pelo, están como de moda los colochitos, así que prepárense para poder aprender a hacérselo, la ropa, los colores de la ropa, de los outfits que viene de moda y también sobre el calzado, así que bueno, también tenemos tendencia sobre uñas, sobre los colores de uñas o las formas como de decorarlas, eso es como lo que viene de tendencia ahorita, así que les tenemos muchas sorpresas y mucha información, así que concéntrense, prepárense para recibir toda esta información, absorberla y ponerla en práctica en esta primavera, en spring del 2015, así que espero les guste y acuérdense de darle like. Bueno, con lo primero que vamos a empezar es viendo los colores para este 2015, pero especialmente para spring. Como ya saben y se los hemos presentado, el color principal de la temporada y del año es el marsala, y de ese color definen toda la paleta de colores que lo va a acompañar, entonces tenemos el color costard, tangerine, glacier gray, classic blue, scuba blue, toasted almond, aquamarine, strawberry ice y lucida green. Bueno, ahora aquí ya conocemos los colores, lo que vamos a hacer es empezar a ver todo lo que corresponde a nuestro outfit, por ejemplo, vamos a empezar con el cabello y con nuestro hairstyles, con nuestros peinados que nos hacemos día a día o para una ocasión especial. Lo primero que quiero decirles es que algo que me fascina son las ponytails, las colas altas, como colas de caballo, y esto viene en súper tendencia, pero añadiéndole trenzas pequeñas en la cola o un detalle de trenza que venga desde la raíz de tu cabello hasta la punta y se incluye en la cola. Otra de las tendencias son los colochitos, o sea, el pelo colochito como curly, pero bien como suelto, nada como tan elaborado. Y también mezclado con las trenzas. Y otra de las tendencias que está súper marcada para esta primavera son los moños, pero que no están terminados de hacer, como un moño un poco más enredado, desordenado, despeinado. Esas son como las tendencias de cabello. Bueno, luego que tenemos lo del cabello y nuestros peinados, pasamos a nuestro maquillaje. En el maquillaje tenemos tendencias bien marcadas, por ejemplo, el delineador ahora está en tendencia a que sea una línea súper delgadita, pero como con un delineador líquido. Y eso lo que produce es un efecto un poco más húmedo en tu párpado del ojo y puedes realizarla como un poco más larga, un poco más corta, pero ese es como el efecto que quiere dar la tendencia. Otra cosa son los labios bien encendidos, con colores encendidos, con colores bien marcados, como un rosado fucsia, como un rojo bastante encendido, un naranja. Y aquí puedes utilizar bastantes de los colores que vienen en tendencia, como el tangerine. También tenemos la tendencia de las cejas bastante maquilladas, pero marcadas en un tono grueso y café. Y el flash of color. Para mí esta es una de las tendencias que más me fascina. Ponerle un poco de detalle de color a tu párpado, pero justo arriba del delineador o incluso delineártelo con algún color. Y también hay una tendencia que es para el día a día, que es el bare minimum. Que esto significa que a veces no podemos llevar makeup o te maquillas, pero para que parezca que no estás maquillada. Esto es un look súper natural. En tendencia también viene bastante el morado, el purple, porque viene como para detalles específicos, como sombras, incluso labiales. Y ya lo vamos a ver más adelante en las uñas. También viene el smokey eye, pero este como smokey eye viene como más marcado en como si te despertaste y no te desmaquillaste la noche anterior. Así, como más encendido, más marcado y que impacte un poco más. Y también el bronzage, que esto es como un toque bronceado. Bronceado en tu piel, bronceado en tus ojos y esto produce como ese toque tropical. Bueno, y como les decía, también tenemos las tendencias en nuestras uñas, en nuestros pintauñas, en nuestros colores y en el estilo que le vamos a dar. Por ejemplo, una de las tendencias es que tengan dos colores bien marcados. Por ejemplo, la mitad de un color y la mitad de otro o detalles de dos colores. Otra de las tendencias es la media luna, pero la media luna ya no solamente en la parte de abajo o en la parte de enfrente, sino que a los lados también. También tenemos el detalle metálico y estos son como líneas o figuras específicas, geométricas o asimétricas que tengan metálico. Y luego tenemos el otro color que no sea metálico o incluso mate. Y con esto del mate también me paso a esos detalles mates. Están todos los metálicos que cubren tus uñas, pero en un tono mate. Esa es otra tendencia. Y también los colores nude, todos los que son como de tu color de piel, colores pasteles, pero rosados, que tengan como el color nude. Esos son tendencia también. Y también el white bright, que esto me fascina porque me encanta pintarme las uñas a mí y maquillármelas de blanco. Pero ahora el blanco viene bien blanco. Ya no es un blanco un poco como del French, sino que es un blanco blanco. Y también el brushed. Este estilo me fascina y ya les voy a decir que me lo quiero probar inmediatamente. Es como que si le pasaste una brocha, pero no tan delicadamente a tu uña con otro color. Y las studs, que estos son detalles de pedrería en tus uñas, pero no tan exagerado. No podemos exagerar, sino que solo es un detalle de algún diamantito, de algún stud metálico en tu uña para darle un toque personalizado. Y luego de maquillarnos nuestras uñas, de habernos maquillado nuestro rostro y de habernos arreglado el cabello, pasamos a los accesorios. En los accesorios ahorita está de tendencia llevar un arito de uno y otro de otro. También los collares al cuello, que quiere decir esto como que si fueran gargantías. Y también un toque un poco más hippie, como toques hippies en tus accesorios, en tus pulseras, en bastantes anillos, bastantes pulseras de telas, etc. También tenemos un toque romántico. Esta tendencia me fascina porque quiere decir que más es más. Y hay también toques atléticos, que da como un look un poco sport. También vamos a pasar al calzado. En el calzado vamos a ver que hay tendencias como las bailarinas, pero con puntas, con puntas bastante marcadas. Bailarinas como esas que sientes que prácticamente estás caminando en el suelo o estás caminando descalza. También tenemos detalles futuristas, que son detalles en los tacones, en la punta o en detalles metálicos que nos dan un toque futurista. Otra tendencia son las sandalias gladiador, que estas vienen desde el año pasado, pero no se termina. Siguen ahí y ahora van hasta como con detalles mucho más romanos y mucho más de ese gladiador. También tenemos el turn up for what, que este estilo y esta tendencia me fascinó porque es como que si fueras alguien que baila hip hop, alguien que baila ese tipo de bailes, de tipos de bailes, pero tienes esto en tu calzado y esto lo marcas en tu calzado. Bueno cuties, eso fue todo lo del video, todas las tendencias, pudieron ver todas las imágenes. Esas son imágenes, la mayoría de pasarelas que hubieron antes para presentar la línea de Sprint. Así que espero les haya gustado, espero hayan cosas que tengan en su clóset para sacarlas ya y ponerlas ya en práctica para ponérselas y pasar en una pasarela en la calle. Así que ahí se las dejamos, lo pueden ver cuantas veces ustedes quieran, pueden tomar la imagen de referencia, les vamos a subir cosas en Facebook para que ustedes puedan verlas y en Instagram. También fíjense bastante en cómo extienden el peinado o en las uñas para pedirlas así en su salón favorito o incluso hacerlas ustedes mismas. Así que espero les haya gustado, acuérdense de darle like al video, de suscribirse al canal y también de seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram como arrobablog.omg en Facebook como blog.omg y en Twitter como arrobablog.omg-bajo Así que esperamos les haya gustado y nos vemos en el próximo video. Bye cuties, besitos.